Una de las noticias que ha marcado jornada ha sido la hospitalización del alcalde de Santa Cruz, don Percy Fernández. Al inicio hubo mucha especulación y tenemos ya lista nuestra unidad móvil comentándole acerca de lo que estuvo pasando en las redes sociales. Algunos inclusive lo dieron por muerto, puede creer, pero no es así. Se encuentra en terapia intensiva y todo esto por un cuadro de dengue, que es lo que ha manifestado inclusive él a través de su mismo Facebook. Esta es una de las últimas fotografías que se ha logrado obtener, como le decía, del alcalde Percy Fernández. Su situación es delicada, pero según se ha manifestado por parte del plantel médico, la recuperación es favorable y toma todos los cuidados necesarios. Estamos en directo con nuestro videomóvil, le decía, y Edmundo Gutiérrez que nos acompaña desde este centro médico para que nos puedas indicar tú cuáles son las últimas noticias que se conocen con respecto al alcalde Fernández. Adelante, buenos días Edmundo. Buenos días Héctor, y bueno, tú lo decías, las redes sociales prácticamente aquí en Santa Cruz se volvieron locas con el estado de salud del alcalde Percy Fernández hasta llegar a especular sobre su posible muerte, pero al final se logró confirmar que no es así. Nosotros llegamos hasta la clínica Follanini, donde estamos en este momento por la parte de emergencias. Él se encuentra internado en la zona de terapia intensiva. Según lo que nos ha comentado el plantel personal de salud de aquí, de esta clínica, nos han dicho que él se encuentra en esta unidad en coma, pero sin entubación todavía y por ahora sin una orden de reanimación. Su estado de salud es crítico, pero esperamos que pueda mejorar en los próximos minutos y también podamos nosotros obtener un informe más consecutivo por parte de las autoridades de la alcaldía con relación a su recuperación que va teniendo él por este cuadro de dengue que primero se le detectó hace aproximadamente una semana y posteriormente también se le hicieron algunas radiografías y tomografías para poder revisar el resto de sus órganos, ya que él tendría fiebre y también le habría dado problemas pulmonares, aparentemente por una neumonía. Entonces, es lo que nosotros estamos a la espera de poder confirmar. Pero él en este momento se encuentra internado todavía en terapia intensiva, como lo mencionábamos, y esperamos que la población también pueda estar más tranquila y también evitar las especulaciones con relación al estado de salud de esta persona, la máxima autoridad edil de aquí de Santa Cruz de la Sierra, Héctor. Criticado por unos, alabado por otros. Sabemos que durante estos últimos años su estado no ha sido de los mejores. Entonces, ¿tú podrías especificarnos, tal vez Edmundo, si es que de pronto algunos de los momentos críticos que ha atravesado con respecto a su salud, te decía y te repito, en los últimos años de don Percy Fernández, ha podido acrecentar de pronto que se encuentra en este estado, sumado al dengue? Sí, en anteriores ocasiones ya han sucedido situaciones similares. Recordemos que también el pasado mes de febrero el alcalde Percy Fernández fue operado de la cadera y por ello también estuvo bastante tiempo sin trabajar y posteriormente es que asumió también el cargo de alcaldesa interina Angélica Sosa, que por ahora se mantiene hasta que podamos tener más información sobre el estado de salud de Percy Fernández y cuándo podría retomar sus funciones ediles. Ya en años anteriores también en esta misma clínica él ha tenido que ser internado por distintos males, algunos chequeos médicos, también debido a su avanzada edad que es de conocimiento de todos, entonces ya nosotros conocemos de estas situaciones cuál es el protocolo que se maneja y obviamente él en este momento se encuentra internado en la terapia intensiva en esta clínica donde él siempre asiste y es cuidado por el personal médico. Te agradezco mucho por este reporte que nos brindas, reiteramos la noticia para empezar esta revista al día, se encuentra hospitalizado don Percy Fernández, actualmente en terapia intensiva, alcalde de Santa Cruz. Edmundo, más adelante volvemos contigo, buenos días.